La tarde del miércoles 25 de enero se realizó el masivo de Zumba en dependencia del gimnasio municipal, actividad a la que existieron las mujeres de nuestra comuna quienes disfrutaron de la música pese al calor reinante a esa hora. Además, contamos con la visita de la agrupación Pasión Zumba. Con movimiento, venga a ti Zumba conmigo, con movimiento, en este baile no hay salida que corra el tiempo, venga a ti Zumba conmigo, con movimiento, con movimiento. Creo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento, de la forma en que baila y le se pone sentimiento, da ese cuerpo que me tiene loco. A este baile no examina que corra el tiempo, venga a ti Zumba conmigo. Conversamos con Frides Bustos, encargada de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Galvarino y estas fueron sus declaraciones. Hola a todos, soy Frides Bustos, encargada de Deportes de la Municipalidad de Galvarino y les quiero comentar de la actividad que se está realizando hoy, que es un masivo de Zumba. Esta actividad es para todas las personas que desean participar, sean mujeres, los hombres se atreven poquito, pero también está para ellos. Sería bueno que Galvarino empiece a participar estos masivos porque es una actividad súper sana, súper buena para liberar el estrés, para entretenerse. Algunos también lo utilizan para bajar de peso, etc. Contarles también de que durante el verano estamos desarrollando diferentes actividades, ya sea para niños, para adultos mayores, está la sala de máquinas, que está para todas las personas igual que deseen participar. En realidad tenemos diferentes actividades en la parte deportiva, recreativa o también actividad física. Así que quedan todos invitados a participar y disfrutar del verano haciendo actividad física o el deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!